Hola, me llamo Esteban Ferrón, soy el creador del proyecto Mindful Travel y este es un producto relacionado con la vida saludable, el estilo de vida andaluz, que es un atelier compartido, hemos recreado la atmósfera de un atelier en la que invitamos cada día a maestros artesanos andaluces a trabajar en directo. Este año los artistas invitados son artistas que tienen su taller en el Valle del Genal, como es Francisco Rubio, por ejemplo, Canastero, vienen ceramistas, trabajadores de la madera como Adela Aguilera, bueno, talladores, ceramistas, muchos artistas, cada día vamos a realizar también talleres para quien quiera venir a realizarlos, toda la información la podéis encontrar en mindfultravel.es o en la web de la organización del evento. Muchísimas gracias. Bueno, estamos entre artistas en esta exposición, que nos muestran artesanas más de la zona de Málaga, y bueno, por supuesto, Fernanda, que la conocemos ya hace años y siempre está creando, no para, y es que los artistas son así. Fernanda, qué alegría me da verte, estás aquí haciendo, cuéntanos, ¿qué? Bueno, estoy en el puesto, en el stand de Mindful Travel, que lo ha organizado Esteban, y estoy aquí haciendo cerámica, estoy dando ahora talleres de cerámica en San Pedro Alcántara, y tengo, he presentado mi colección aquí de África, una colección con varios barros y bastante rústico, y muy contenta de participar y poder fomentar un poco la economía local, el tema de la artesanía, del trabajo manual, con compañeros que hacen cosas parecidas también, todo usando las manos y todo artesanal, así que estoy encantadísima, muy contenta. Bueno, me ha alegrado mucho verte ahí, que me recordaba estar en la película de Goz aquí. Vamos, aquí estamos con la pieza, vamos a levantar algo importante para que quede bonito y llamativo. Ya no lo usará, ahí luego nos manda la foto. No, esto, exacto, exacto, voy a intentar terminarlo, bueno, pero de a poquito, de a poquito. Todo lleva su tiempo, la cerámica es muy lenta, muy tranquila, y yo lo hago todo a mano para que sean piezas únicas, como siempre, así que bueno, pues aquí estamos con ello. Gracias, Fernanda. Gracias a ti, Elena. Bueno, vamos a ver si este señor nos puede decir unas palabras. Buenas tardes, caballero. ¿Usted venía también de la zona de Málaga? De Genalguacil. ¿Esto lo ha hecho usted toda la vida? ¿Lo ha heredado de la familia, su padre, su abuelo? Cuéntame un poquito de la tradición. Yo llevo con esto unos ocho años, aproximadamente. Me enseñé viendo gente más mayor, evidentemente, de mi padre y de otra gente más mayor. Pero esto parece un material muy duro, ¿no? ¿Cómo se puede sacar de esto un sexto o una obra? A ver, ¿cómo se puede hacer? Pues déjate, si pasa dentro de un rato verá cómo va a estar terminado. Ya le vemos la mano, la tiene ya deformada, ¿no?, del trabajo. No, no, esto no es del trabajo. Esto es una enfermedad de artritis rebatóide que tengo. Y esto ayuda también, ¿no?, a ello, ¿no? No, es que me ayuda a que, digamos, a lo contrario. A lo que le gusta a usted, que es ver su creación, ¿no? Exactamente. ¿Qué cosas se pueden hacer con este material? Pues montones de cosas, desde canastos, redondos, ovalados, bolsos. Este no es este material, pero bueno, es otro parecido. Esto es mimbre, lámpara, sí, montones de... Bueno, pues enhorabuena. Todo lo que la imagina. Bueno, bueno, hasta para una lámpara, fíjate, una lámpara y todo. Mira qué bonito esto. Es una maravilla. Enhorabuena por su trabajo. Muchas gracias.